Está quieta, rincón derecho, América con Amster en el estadio, Centenario, acomodan el balón en caja del centro, mira el área, cabezazo, pega en el palo, gol, 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 gol de Danubio, una pelota en centro por el costado derecho que pega en el palo, para mí fue el cepillo que los peinó para adentro, y la pelota viene en centro por el costado derecho, y a los cuatro minutos de juego de este primer tiempo, me señalan que es Millán, y por la venida del gol se arrima hacia el centro Millán, y el gol, el gol para Danubio que gana 1-0. Dos cabezazos en el área es gol, ganó Martín Rhea en la pelota aérea, da en el horizontal y pensamos que se metía, y para no dudar, Millán picó y la mandó guardar, gana la franja 1-0. Bocato Di Cardenale, el arranque del partido para Danubio, debut internacional, primer partido del grupo de la Copa Sudamericana, había que arrancar imponiendo las condiciones, tres, cuatro minutos, con iniciativa únicamente del equipo de Conde, está arriba en el partido, el gol de Millán, gran inicio de Danubio. Por punto izquierda ganó metros, llevaba por aquel sector de la cancha ahora el futbolista Sánchez, va parando las pelotas Sánchez, ojo que en el área está acomodándose León, ojo que en el área busca el segundo palo Diego García, allá va con la pelota Meleque, está buscando el espacio, jugaba para Alberti en Uruguayo, centro que viene al área, pierde bien las pelotas Carabalí, la juega para García, anticipa a Danubio, rompe líneas, tocó, tiene muchos metros, se la tira en velocidad para May, que de generoso corre mano a mano, contra Farah, lo dejó por el camino, me gusta, parece, grítelo. ¡Gol! De Danubio May, preciosa pelota, había que apurarlo a Farah porque es malo, enganchó hacia adentro, buscó el perfil y de cachetada de pierna izquierda la metió en el trampero, en el último minuto del partido, a los 44, cuando se apagaba, aparece May y lo enciende, gana Danubio, dos tantos contra cero y gana bien. ¡Qué pelota roba Kevin Lewis, qué pelota cruza para May, que estaba cansado, que estaba estenuado, igual lo dejó parado, enganchó, definió como sabe, está caliente May, no debió sufrir tanto Danubio para este segundo gol, gana la franja y se queda con los tres puntos. Un golazo de contragolpe de Danubio para liquidar el partido. Tremenda asistencia de Kevin Lewis para ganar a pura potencia a Guisermo May con el último litro de combustible que le quedaba. Le ganó al defensa ecuatoriano y definió de forma exquisita contra el palo, abriendo el pie izquierdo para terminar festejando el gol con su gente en la Olímpica. Tremenda victoria de Danubio en el arranque de la Sudamericana.